Otra Razón de Peso Otra Razón de Peso San Lucas Capítulo 1 Versículo 40 Vamos a leer el 42 El 42 Otra Razón de Peso El 42 Y exclamó a gran voz Escuche, Razón de Peso Y la vamos a poner en la balanza Para ver por qué los católicos Amamos y respetamos tanto a María Razón de Peso Exclamó A gran voz y dijo A gran voz significa Que no se puede callar y que el mundo entero lo debe escuchar Que es lo que el mundo entero debe escuchar Porque dice en En alta voz A gran voz Que dice la escritura A ver, por favor Pongan la lupa Si la Biblia no dice Nada de peso Para que nosotros amemos Respetemos a María por encima de todas las otras personas Los protestantes tendrían razón Pero si la Biblia llega a dar una razón de peso Entonces el mundo ha de comprender Porque los católicos creemos En la Biblia Somos evangélicos Porque los protestantes no lo creen Porque son evangélicos Obsérvenlo Escúchenlo Analícenlo Pónganlo en la balanza Para ver si pesa o no pesa Estas palabras Dijo Estabel en alta voz Bendita tú Entre las mujeres Deténgase ahí Listo con la balanza Vamos a ponerlo sobre la balanza Otra vez diga las palabras Bendita tú Entre las mujeres Pregunto ¿A quién se refieren esas palabras? A María Agarren esa palabra Bendita tú Entre todas las mujeres Pregunto Es una razón de peso O no tiene peso esa palabra Para que el católico diga Que María no es una mujer cualquiera Para que el católico la am y la respete Cuando la Biblia dice María es bendita Miren la palabra que dice Bendita no dice maldita Dice Bendita Entre todas las mujeres ¿Han escuchado usted Al pastor evangélico Que burlándose de la Virgen María Y del Rosario dice Que la católica Maldita tú Entre todas las mujeres No la han escuchado Pónganlo por YouTube Donde el pastor Donde el pastor Maldita tú Donde el pastor Maldita tú Entre todas las mujeres Eso lo dice la Biblia Pero esos pastores Que dicen Maldita tú Entre todas las mujeres Dice Que mentira Búsquenlo Por internet Donde el pastor Maldita tú Maldita María Y verá Que burlándose De la Escritura ¿Por qué? porque no son evangélicos, son evangélicos el Evangelio dice, bendita tú entre las mujeres y los católicos lo repetimos los evangélicos se burlan de los católicos y dicen todo el revés, maldita tú entre todas las mujeres esa mona hay razones de peso la Biblia no dice que María es una mona esa es la doctrina de los protestantes, los julanos pastores que saben muchísimo de Biblia que creen en la Biblia más que el católico y por eso son evangélicos a engañar a los tontos el Evangelio dice que los cristianos deben creer que María es bendita entre todas las mujeres pregunto, los católicos creen esto o no lo creen los católicos predican que María es bendita entre todas las mujeres los católicos creen en este Evangelio entonces los católicos son evangélicos creen en el Evangelio pregunto, los protestantes creen y predican que María es bendita entre todas las mujeres porque no son evangélicos, son evangélicos distingan una cosa de la otra hay de aquellos católicos tontos e ignorantes que dice, mi hija se emitió a cristiana evangélica los verdaderos cristianos somos nosotros ya llegó la hora de que ustedes sepan recuperar el nombre de cristiano que los protestantes nos robaron y que sepan que los verdaderos y auténticos cristianos somos los católicos que tenemos dos mil años de Cristo que ellos no son los auténticos cristianos son falsos que sepan que ellos no son evangélicos tienen que saber que no son evangélicos son evangélicos pero evangélicos no ¿por qué no cumplan el Evangelio? pruebas tengo pruebas tengo ustedes nunca van a escuchar a un pastor evangélico predicar en un público o creer que María es bendita entre todas las mujeres eso no si no va a la iglesia católica nunca lo va a escuchar porque ese es el Evangelio y ellos no creen en el Evangelio ¿y por qué ellos dicen que María no es bendita entre todas las mujeres? porque eso se le ocurrió a un pastor evangélico guiado, inspirado por el espíritu del mal y ellos lo repiten ¿y por qué no creen en la Biblia? ¿saben qué? observen esto que la Biblia para que ningún cristiano llegara a objetar, a renunciar, a criticar a María a decir lo contrario la Biblia presenta que la persona que dijo que María era bendita entre todas las mujeres no estaba inspirada por Satanás la Biblia primero se asegura de mostrar que la persona que dijo que María era bendita entre todas las mujeres estaba llena del Espíritu Santo santo, oiganlo, ahora sí, el versículo 40 versículo 40, y sigue y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth subrayen lo que viene, escuchen lo que viene y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo subrayen lo, subrayen lo, subrayen lo con letras de sangre de que estaba llena Isabel llena del Espíritu Santo ¿por qué San Lucas se aseguró primero de decir que Isabel estaba llena del Espíritu Santo? porque Dios le había inspirado de que muchos cristianos, evangélicos iban a decir que eso era por inspiración diabólica satánica que eso no era verdad que María no era bendita entre todas las mujeres iban a sacar una excusa le iban a enseñar al mundo lo contrario y San Lucas para que nadie se atreviese a predicar lo que hoy efectivamente predican los protestantes San Lucas puso un fundamento Isabel estaba llena del Espíritu Santo este es el paso que dio San Lucas para que nadie se le ocurriera decir lo contrario porque si está llena del Espíritu Santo ¿quién va a objetar eso? ¿quién lo va a criticar? ¿quién lo va a someter a juicio? ¿quién lo va a ignorar? ¿quién lo va a despreciar? ¿quién lo va a criticar? ¿quién lo va a contradecir? está lleno del Espíritu Santo Isabel lo que yo no entiendo es como los protestantes dicen que ellos tienen el Espíritu Santo pero no enseña lo mismo que Santa Isabel Isabel estaba llena del Espíritu Santo y la enseñanza era en voz alta María es bendita entre todas las mujeres si es el mismo Espíritu Santo de la Biblia que tiene los protestantes ellos deberían enseñar lo mismo María es bendita entre todas las mujeres ¿por qué el Espíritu Santo cambió la enseñanza? a Isabel le dijo que María era bendita entre todas las mujeres y ahora ese pastor que sale por internet le inspiró que María era maldita entre todas las mujeres ¿de qué espíritu estamos hablando? ¿será que el Espíritu cambia así por así? o será que a los protestantes los inspira el que te conté no sé no sé pero ustedes sacan sus conclusiones una persona según dice la Biblia una persona llena del Espíritu Santo reconoce y predica públicamente que María es bendita entre todas las mujeres Amén